... Invitamos a pasar al estrado al licenciado Armando Onofre Martínez, responsable del área de informática de la División de Educación a Distancia. Buenos días. Bienvenidos a este semestre 2019-1. El objetivo de mi participación es dar una plática de inducción sobre los temas de la plataforma educativa. La plataforma educativa es el sistema, el sistema en el cual ustedes van a cursar a lo largo de su carrera todas las asignaturas de la licenciatura en Derecho. Y bueno, vamos a empezar con la pregunta de qué deben de hacer para iniciar los conocimientos de la plataforma. ¿Podemos poner, por favor, en pantalla? Vamos a ver en pantalla, vamos a ir viendo la mayoría de las opciones. Esto no está... o lo que hablemos el día de hoy no quiere decir que ya con esto ustedes están al 100% con los conocimientos de la plataforma. Hay ciertas opciones que yo de manera personal les pido. Les pido que ustedes vayan revisando conforme van navegando en plataforma. Este con el objetivo de que ustedes estén al 100% con todo lo que contiene esta plataforma educativa. Entonces, no vamos a ver todas las opciones.